Evangelio, ahora vamos a ver las señales. Estas señales seguirán, dice el Señor Jesucristo, a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos que sanarán. ¿Usted cree o no? Pero para eso Cristo dice, pedir y se osará. Usted pídale. Padre Santo, te pido en el nombre de tu Hijo nuestro, Señor Jesucristo, sáname, Señor. Mira, tengo esta enfermedad, esta violencia. El médico me ha dicho, ¿qué es esto? Pero tú sabes qué cosa tengo yo. Divértame, Señor. Y ayúdame a confiar de aquí en adelante en ti, y solamente en ti. Confía en Dios, porque para Dios todo es posible. Dios es todopoderoso. Dios tiene sanidad para su pueblo. El diablo tiene muerte. El ladrón no viene sino para matar, ocultar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice el Señor Jesús. Jesucristo es vida en abundancia. El ladrón es el diablo. El diablo es el que le pone la enfermedad. Y Jesucristo le va a libertar de ese demonio. Él lo va a libertar. Yo no puedo libertarle del demonio, no. Jesucristo le va a libertar y Jesucristo está con nosotros. Amén. Él dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con... Esta morada que está con nosotros es la que le va a libertar a usted. La Biblia dice que somos una vasija de barro. Esos son los otros. Este es barro. Ya Dios lo hizo carne. Y en esta vasija de barro mora un gran tesoro. ¿Cuál es ese tesoro? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Y este tesoro que mora en esta vasija de barro es la que va a libertarlo de los demonios. Si usted no... Usted es barro, pero no está... ¿Cómo se llama? El tesoro en usted que es Dios con la carne no puede hacer nada. Tiene que tener a Dios. Y para que tenga a Dios, tiene que guardar su palabra. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. ¿Ya? A los que le obedecen. Y ahí vienen los frutos. Jesús dice, por sus frutos se conoce el árbol. Vamos ahora, si a tus ojos. No tengas miedo. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.